Gracias por ver el video 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 la comunicación es por el internet, por las redes sociales, inclusive las invitaciones y hasta las cartas diplomáticas ni siquiera van firmadas, simplemente van dirigidas a la persona que esté dirigida y sería muy bueno que se tomara con buena voluntad el que si se entera todo el mundo en un bazar, en un mensaje y que con eso no estamos volando la ley para nada, que se haga de las dos formas, porque yo he visto que el secretario ha estado por un día recorriendo, repartiendo las invitaciones y bueno, no también, todo el mundo tiene la obligación de estar en el lugar del domicilio donde se le notifique, para poder estar esperando la notificación, sin embargo, pues siempre hay un comprobante, llegó un bazar, pues aquí esta se invitó y eso sería avanzar, pero como ya se decidió aquí por mayoría, que sea por ambas cosas, por ambas temas, adelante y que se siga entonces haciendo de forma escrita, de forma escrita, pero que también se haga vía a las redes y que por cualquier vía, pues sí estén enterados de lo que se citó al cabello. Inclusive, también sumándole que lleva en el estrado de la oficina de los regidores, pues ahí va a estar la invitación para las flechas de cabello. Recordemos que inicialmente también teníamos unas flechas de cabello aquí, que eso no está olvidado, pero lo que estaba en discusión era, bueno, cómo determinábamos para que estuvieran enterados. Ya se votó por mayoría y es una buena decisión, entonces yo aplaudo esto porque entramos a esta modernización tan importante. Nosotros, por ejemplo, los proyectos que estamos enviando al gobierno federal, nos piden en una plataforma y ni siquiera firmados, solamente dirigidos al secretario que van de Jiquipa y nos dan por enterado y tal, ya ni siquiera quieren los documentos. ¿Por qué? Por el hecho de que tenemos que cuidar la ecología y lo que menos queremos, lo que menos quiere la gente, lo que menos queremos ya es estar gastando papeles. Ustedes pueden decir, bueno, que pueden ser tanto, 12 o 13 papeles, pero si esto se hace a nivel mundial, son muchísimos. Entonces, yo soy de la idea que no voy a cambiar la ley. Seguramente la van a tener que modificar algún día y no muy lejano y va a ser por redes. Lo vamos a ver, no, no tarda mucho en que ya por redes se den por modificado, porque inclusive, ¿por qué son los juicios laborales? Para, por tanto papeleo que había, tanta burocracia y esto fue lo que determinó que los juicios fueran de otra manera. Pero ya está y estoy absolutamente de acuerdo en esta decisión. Ok, entonces, paso con lo mío. Bueno, yo pido la revocación de la facultad de administración financiera para mi persona y por lo tanto de la firma electrónica avanzada. Esto se me dio en el acta de camino extraordinario número 6 y de acuerdo a la ley orgánica no me corresponde esa atribución, además de que no cuento con la información necesaria por parte de tesorería, ni siquiera para lo que la ley me confiere, mucho menos para lo que no me confiere. Entonces, sí estaría solicitando la revocación de esa atribución a mi persona, de la facultad de administración financiera en el sentido de la fiel del SAT. Ok, entonces, si lo vamos a poner a consideración ya sería un siguiente punto para tratarlo del presidente para tratarlo y ya estaría a consideración de pleno, porque por lo que usted se comentó. En el artículo donde están mis atribuciones, pueden checarlo y no tengo ninguna atribución en ese sentido de administración. La atribución no es mía, se me dio, pero no puedo acceder a la información, entonces no puedo cumplir de manera responsable con esa atribución que se me dio y por eso estoy pidiendo la aprobación. Eso no, en la ley no estoy inventando absolutamente nada. No estoy preguntando para ti, pero como opinión también. Tenemos que revisar el marco jurídico. Si la razón te asiste, entonces, bueno, así se hará. Sí, yo como chiquito no tengo facultades administrativas. Pero yo no soy especialista en este tema Y me parece que tendrías que hacer la solicitud también por escrito Fundamentando la solicitud de la revocación Es muy sencilla Pero es que por eso lo estoy haciendo Así como se me tuvo que dar Si yo tuviera esa facultad No se me habría tenido que dar encabido esa facultad Yo ya la tendría implícita en mis funciones Como no la tengo, se me dio en el acta 6 Asimismo como se me dio, la estoy pidiendo revocar Porque no la puedo cumplir Ya que no se me brinda la información correspondiente con eso Por parte del resolvimiento Por eso tendríamos que usar el marco político ¿Cómo nos mandata una revocación de un acta de camino? Nada más para cumplir con la... No, no, pero no es el acta Es nada más el poder que se me dio en el acta número 6 No es el acta... Claro, pero fue en el primer capítulo Sí, como este que es donde estoy buscando Yo lo estoy diciendo de manera de opinión Nunca estoy diciendo que no ni que sí Solamente revisarlo Y en la siguiente Subirlo al punto Y entonces ahí le podríamos... Sí, la verdad lo que funciona Para llegar a revisarlo A ver de qué manera lo vamos a ver Para solicitar... ¿Qué número de la sesión es eso? La 30 La 30 Bueno, entonces, ¿cómo te daría el acta del que pedí? No... Que no van a revisarlo No existe el punto Nada más estaría la consideración para revisarlo Y en el siguiente... Sí, ya fue en el camino 2 Y en el siguiente... En el siguiente... En el siguiente... Ah, en el camino 2 En el 6 En el 6 Ya estaremos... Bueno, tú sabes que es el foco O sabes que sí Nacho, también para tener efectos del camino de abril ¿Tú pasas que no recortan los campesinos? ¿Te recortan como una sesión en abril? ¿No? No, sí Su sesión a acceso Incluso las... Hoy mismo quedó en transparencia Y ya, o sea, en campaña Este... Para que le puedan checar en el portal Para que le puedan descargar Y ya de ahí Hacen su reporte Ok Sí ¿Algún notificio? Si no, pues vamos por concurrida Haciendo las... Bueno, la 9 Yo no, porque me salgo Que hay los números 30 Que son ordinarias ¿Dónde está? ¿Qué pasa? No, porque un poquito para checar el actual ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién ya? ¿Dónde está? Gracias por ver el video.